Una gran cantidad de agua inundó por completo al Parque Infantil Ostimuri, esto debido a la inclinación del terreno donde se ubica este centro familiar, según explicó el director del parque, Jorge Armenta Dávalos. Señaló que hasta el momento solo se contempla los daños normales de una inundación, en referencia a porales de perfectos en los motores de los juegos mecánicos. Estuvimos preparados para tener un plan de contingencia, se retiraron los motores de los juegos mecánicos en su mayoría y logramos minimizar lo que podía ser una afectación mayor. Creemos que en un plazo de tres días tendremos el parque funcionando, sábado por la mañana estaremos ya listos para operar al 100%. Armenta Dávalos dijo que aún no tiene reporte de alguna baja o percance exacto del área del zoológico interactivo. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias informó Fernando Navarro.